qué tal vídeo videntes bueno acomodando el taller de mi padre he encontrado este juego de llaves de doble boca bastante oxidado pertenecían a su padre es decir a mi abuelo y bueno me he dado la tarea de restaurarlo no va a ser algo tampoco tan difícil no es tanto el óxido que tienen y he descubierto que son de la marca indestro es una marca era una marca hasta los 90 más o menos americana muy buena se había el origen de indestro en realidad fabricaban tapas para botellas metálicas y en los 20 se empezaron a hacer herramientas que eran de muy buena calidad junto con duro 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 indestro bueno no creo que a ver vamos a ver si podemos prender el flash y ver está bastante difícil ahí está estaba ahí ven que dice indestro bueno va desde 7 16 hasta una pulgada este jueguito no está tan mal aquí yo le paso un poquito de cepillo de alambre no para éste poder ver la marca están un poquito desbocadas obviamente con los años de uso no la voy a digamos a proceder a hacer una primero voy a pasarles unos cepillitos de alambre para sacar el óxido luego les pasaré un poco de este simil wd 40 que es muy bueno si un lubricante y por último con un trapo y mi técnica preferida que es el agua ras con lo cual bueno después les mostraré en un vídeo cortito cómo quedaron para recuperar nada más y tenerlas digamos de colección vuelvo a repetirles algunas están un poquito desbocadas se ve que han tenido bastante uso era una marca muy buena pero se imaginan que éstas son más o menos de 1940 y es una especie de chapa estampada si no es de lo mejor de indestro tampoco ahí también se ve que dice indestro así que bueno les decía esta compañía americana que hacía muy buenas herramientas empezó en la década del 20 hacer herramientas antes hacía las chapitas de las botellas no las las tapitas metálicas para botellas se asoció con duro y empezaron a fabricar y le vendían a una de estas cadenas tiendas le dicen en eeuu bueno esas sears creo que se llamaba y bueno no vendían solamente herramientas así que prácticamente todas las herramientas se vendían a través de ellos decías que estaban en varios lugares del mundo no esas cadenas pero en los 90 la competencia hizo que desaparecieran hasta donde yo sé igualmente ya no tenían la fama que real del comienzo no estas herramientas indestro pero eran buenas no especialmente estas estoy hablando de estas son una chapa estampadas pero las otras eran de fundición eran muy buenas además hay una cosa que actualmente creo haber visto que en china fabrican alguna herramienta con marca indestro pero nada que ver con el original no como siempre los chinos toman marcas por ahí que fueron abandonadas o las compran por un poco dinero para utilizar su su fama no y bueno hacen herramientas de dudosa calidad algunas pueden llegar a ser buenas otras pésimas así que ya no se puede que solo por el hecho de que diga indestro pensar que es una herramienta de calidad no tengo contacto con una actual no indestro pero vuelvo a repetir nada que ver no estas están hechas en eeuu y las actuales como todo o como la mayor parte de las cosas no todo ahora está hecho en china y siempre digo en los chinos bueno hacen cosas buenas mediocres y malas todo depende de lo que uno esté dispuesto a pagarles por ello no saludos y hasta el próximo